¡Los chamacos no te desplomes! Reúne a todos. ¡Un tal familiar! ¡Vengan todos mis canchanchanes! Porque fans como tú merecen una semana como esta. ¡Semana del Super Fan! Una semana entera con nuestros mejores shows y nuestros grandes fans. Con adelantos de tus personajes preferidos. ¡Entonces inscríbeme, Mati! Y cortos exclusivos de nuestros nuevos shows. ¡Eso es algo muy emocionante! De nuestra familia a la tuya. ¡Hola, familia! ¡Semana del Super Fan! Mañana 11 de la mañana por Cartoon Network.